En Bayamo, sitio que vieran a ser al ilustre independentista Pedro Figueredo y Cisneros, se alista un programa de actividades para conmemorar el 206 aniversario de su natalicio. La oficina del historiador auspicia una jornada que lleva por nombre La Patria os Contempla Orgullosa. La misma se desarrollará del 16 al 18 del actual febrero y pondrá a disposición del público alrededor de una decena de actividades entre las que destaca la conferencia inaugural Duo de Titanes. En el contexto del homenaje se presentará una edición del periódico cultural La Campana dedicado al acaudalado bayamés autor de la melodía que luego devino himno nacional de Cuba. Un acto político por la efeméride cerrará el tributo al gran hombre que antepuso amor patrio a vida y fortuna. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.